Hola pues, continuamos, continuamos, Alfonso Cótelo de la Sierra Aparente Vamos a continuar, con placer Tolino Infante dice Delicue el asunto, la puntería Nunca me falla Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo lanzapapas, no me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí Y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos Nunca se raja, Juanchito el de la Lima Es un hombre serio, todo se le cuadra Para Chavo Félix, ahí va un saludo Al hombre está en su plaza Con la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Arriba Culiacán Y le dice el Tolín Disparando un arma larga Delicue el asunto Yo nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo el polvo Pura gente del mayo zambada Conmigo mi hermano También el flecha es pa' lo que salga Una gloja al cinto y la mira monstruo Nunca me falta Bien atento estoy Bien pegado al for Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo Ella anda conmigo Desde que correteaba la papa Tiene uno en camino Soy bendecido Nada me falta Yo soy buen amigo También soy bien pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tocanes de Tijuana Ahora pues se quedamos con Placido 40 Y continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!